Marciano Candia, buenas tardes. Sí, buenas tardes, rescatada el sábado en horas de la tarde-noche por una comitiva realizada por el juez de la niña y la adolescencia Elvio Delvictis Fram, con la fiscala Reinalda Palacios y la defensora de la niña y la adolescencia, esta niña luego rescatada fue trasladada hasta el hospital regional de Pedro Juan Caballero. Compartimos la nota con el juez Elvio Isca. Adelante. Hemos llegado hasta esa vivienda y efectivamente hemos encontrado a esta niña la misma tenía rastro de haber sido golpeada. La vivienda llenada es su domicilio, ella es hija de... ella vivía con su padre, son de padres separados, la madre vivía en la ciudad capital. Ella ha referido que efectivamente desde el mes de marzo ella viene siendo maltratada constantemente, tanto por el padre como por la abuela paterna. Otro minimercado...